El pastel de limón o lemon pie es una tarta indispensable en vuestro recetario. La crema de limón con leche condensada le aporta un sabor muy característico. Para el relleno exprimimos los limones y colamos. Ponemos la gelatina en agua fría entre 6 y 8 minutos. Batimos ligeramente los huevos y la yema. Ponemos al baño María el zumo de limón, la leche condensada, el azúcar, unos 2 minutos hasta que el azúcar se disuelva completamente. Retiramos el cazo del fuego. Y ahora vamos a añadir los huevos poco a poco y removiendo constantemente para que no cuajen. Ponemos de nuevo el baño María. Cuando esté caliente incorporaremos la harina de maíz, disuelta previamente en un poquito de agua, removiendo todo hasta que espese. Retiramos el baño María y es el momento de añadir la gelatina bien escurrida, luego la mantequilla y removemos bien hasta que se funda. Guardamos la mezcla en una manga pastelera o en un bol y ahí lo dejamos enfriar. Metemos en el frigorífico para que coja consistencia. Y mientras, preparamos la masa brisa. Extendemos la pasta brisa en un molde de 21 centímetros y presionamos los laterales para que le quede una pestaña. Un consejo, podemos sustituir la masa brisa por una masa casera, una base de galletas con mantequilla, por ejemplo. Nosotros la nuestra la vamos a pinchar con un tenedor. Ponemos papel de horno encima y la cubrimos con garbanzos secos. Un consejo, hay más opciones que garbanzos. Podemos tener alubias, arroz, cada uno elige. Metemos en el horno precalentado a 180 grados. 15 minutos. Retiramos los garbanzos y el papel y doramos durante otros 5 minutos más. Dejamos enfriar y la desmoldamos. Rellenamos con la crema, dejando una capa lo más uniforme posible. Guardamos en el frigorífico la tarta. Y mientras tanto, preparamos el merengue. Para el merengue, ponemos las claras en un bol con una pizca de sal. Un consejo, no prepares el merengue con demasiada antelación para que no pierda consistencia. Batimos las claras hasta que blanqueen. Es el momento de empezar a añadir el azúcar, poco a poco, y seguimos batiendo hasta que queden bien firmes. Con una espátula, una lengua, una cuchara, repartimos porciones de merengue, dando la vuelta e intentando que nos queden unos piquitos. También podemos hacerlo con una manga pastelera. Gratinaremos en el horno hasta que se nos quede el merengue doradito. La dejamos enfriar y ya podemos disfrutar en familia de esta exquisita tarta.